Bandita, 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 el día de hoy como ustedes pueden ver venimos al malecón del puerto de Veracruz otra vez nuevamente el día de hoy queremos venir a presentarles y enseñarles cómo han arreglado el puerto de Veracruz para las festividades navideñas el día de hoy bandita pues estamos aquí como ustedes pueden ver aquí atrás de nosotros está palacio están las lucecitas esas ahí arriba, bien chingona y pues la verdad esperemos empezar este vídeo y traerlo para todos ustedes que nos ven en otros lugares que nos visitan de otros lugares para que ustedes puedan verlo, ¿qué va Hernán? para que ustedes puedan verlo y la neta pues esperemos si les guste, esperemos lo disfruten va a haber danzón el día de hoy, va a haber un poco de danzón, va a haber, hay bastantes arreglos y la verdad pues queremos mostrárselos para todos ustedes que son de aquí del puerto de Veracruz pero que por una u otra razón tuvieron que irse, tuvieron que emigrar a otro lugar y pues quieren recordar cómo es el puerto de Veracruz bandita así que vamos a empezar este vídeo, la neta les agradezco a toda la banda el apoyo que nos han brindado durante este año y pues vamos a empezar bandita, esperemos les guste esperemos que nos sigan apoyando con su like, con su comentario y los esperamos así que como ustedes pueden ver, esto es el puerto de Veracruz bandita en fiestas de navidad así que bendiciones, ánimo pues si banda, como ustedes pueden ver, la neta el puerto de Veracruz se viste de colores, se viste de alegría, se viste de luces porque pues ya estamos en navidad, ya estamos empezando, estamos a vísperas de la navidad y pues la neta, queremos traerle un vídeo a todos ustedes, bien bonito, bien chingón de cómo arreglan el puerto de Veracruz porque pues aquí en el puerto de Veracruz, la navidad, la neta, se vive al máximo se vive a lo más mejor que se puede ¿por qué? porque pues el jarocho es alegre, el jarocho es vivo el jarocho es vibaracho, el jarocho es alegre, el jarocho es de todo y por eso venimos al puerto de Veracruz para traerles a todos ustedes lo que es las fiestas de navidad para toda la gente que nos ve en Estados Unidos, en diferentes lugares de aquí de la República Mexicana para que conozcan nuestro puerto, ustedes saben que a nosotros nos gusta presumir nuestro puerto ustedes saben que a nosotros nos gusta mostrar nuestro puerto, ¿por qué? porque para nosotros es el más chingón del muso, así que bandita el día de hoy andamos caminando aquí por Palacio Municipal por el palacio de aquí del puerto de Veracruz y la neta les queremos mostrar a todos ustedes lo chingón que es nuestro puerto, lo bonito que se ve de noche lo alegre que es su gente lo bien que se porta cómo se la pasan, cómo se divierten porque pues el jarocho, como les digo, es alegría el jarocho es pasión el jarocho es corazón el jarocho es todo, todo, todo lo que ustedes se pueden imaginar, bandita ¿por qué? porque el jarocho es alegre y la neta, pues a nosotros nos encanta y nos enorgullece, nos llena de orgullo lo que es el puerto de Veracruz porque pues es cuatro veces heroico ya se lo saben a quien a quien tú quieras a quien tú le quieras mandar un saludo le mando un saludo a Oli desde Veracruz ¿ah, no es de aquí de Veracruz? no, o sea, sí, pero no vivo en Monterrey vives en Monterrey pero es de aquí de Veracruz sí mira nada más saludos a toda la banda de Monterrey pues sí, bandita, como les decimos venimos al puerto de Veracruz el más alegre del mundo porque la neta para nosotros es un orgullo el presentar nuestro puerto presentar cómo la gente vive cómo disfruta cómo goza cómo se pasa de la Navidad y como les decimos va a haber danzón el día de hoy y pues ese danzón lo queremos ver lo queremos sacar para todos ustedes, bandita así que mi carnal Kevin anda grabando anda haciendo tomas por lo que es el arbolito de Navidad, bandita hay una casita en la que usted es como un regalo un regalo gigantesco pero es una casita que en esa casita adentro hay arreglos hay lugares donde se puede tomar la foto hay lugares hay pinito hay regalos hay de todo y usted se puede tomar la fotografía ahí adentro bien a gusto bien tranquilo nadie le va a decir nada no creo que cobren y son de los adornos que va a haber todo lo que es toda esta Navidad bandita para todos ustedes los que nos quieran visitar en el hotel 24 los que quieran estar aquí en el puerto de Veracruz que quieran gozar que quieran disfrutar estos son los adornos que va a haber para que ustedes puedan tomarse la foto en todos ellos pues este es el pinito de Navidad este es el pinito que adorna el puerto de Veracruz el palacio municipal y pues la neta casi como cuánto mide Kevin como cuánto crees que mida unos 7 metros 8 metros unos 10 metros vamos a poner 10 metros bandita la neta está muy chingón el día de hoy pues como le decimos estos son los adornos que hay los adornos que usted puede venir puede tomarse alguna foto no le cobran absolutamente nada el acceso es gratis y pues usted puede gozar y puede disfrutar de lo que es del Zócalo de Veracruz y como le decimos aquí adelantito va a empezar el danzón vamos a esperar tantito hasta que empiece y pues bandita vamos a seguir recorriendo por acá hay mucha gente hay mucha gente que nos visita hay mucha gente que pues que está a gusto está alegre está feliz pues si bandita como le decimos la neta adornaron bien chingón adornaron con un chingo de noches buenas hay un chingo de burritos hay un chingo de adornos bien chingones como ustedes pueden ver bandita aquí mi carnal Kevin está aluzando a lo que son los portales bandita todos estos son los portales los portales de aquí del puerto de Veracruz que usted puede visitarnos aquí se la puede pasar bien chingón la neta puede tomarse una cervecita una copita puede no hombre puede usted pasársela bien chingón la neta aparte de que lo adornan bien chingón la neta aparte del puerto de Veracruz pues por la misma gente que le mete le mete le mete calor le mete pasión le mete amor le mete dedicación le mete todo la neta le echa todos los kilos cada fin de año para pasársela bien chingón tanto con su familia como con sus amigos como con todo la neta eso es lo que diferencia al jarocho banda la neta eso es lo que diferencia al veracruzano bandita pues nos encontramos a mi carnal el valiente aquí en el zócalo de Veracruz carnal que me haces bonita a gozar también tú vengo de chambiar bandita vengo de chambiar lo que pasa que venía yo ahora sí que caminando por esos terruños de Veracruz aquí de Veracruz puerto en el zócalo de la ciudad de Veracruz y que me encuentro mi carnal cacarlos y pues aquí estamos como ves el ambiente está bueno pues está está chido está chido el ambiente navideño se está poniendo a todísima aquí en este en el zócalo está muy chingón el arbolito ahorita una fila para entrar ahí a la casita esa que hay también motivos navideños y todo el rollo está muy chingón raza jálense jálense para el puerto le decía a la banda que los invito el próximo año la neta que todavía no es navidad estamos días antes de navidad pero que la banda Jarocha la banda del puerto de Veracruz ya anda con todo la banda de Veracruz no se espera no nada no no bandita nosotros no nos esperamos en nada y si nos ven en shorty sweater así somos cuál es el pedo si o no carnal así es la raza Jarocha cuando nos ponemos las botas esas del perro aguayo apenas un frito pero así somos banda ahorita no hace frío tanto no ahorita no hace tanto frío bandita contrario está el día caluroso está fresco como que virriero está frescón oye no pero como le digo a la banda la neta el Jarocho es muy alegre el Jarocho es muy muy bimachero muy acá muy bicharachero muy alegre muy contento el calor del Jarocho se siente desde que llegas aquí al Zócalo de Veracruz ya se siente el calor desde que vas entrando siempre se siente la racita Jarocha nuestra racita Jarocha los veracruzanos siempre nos hemos caracterizado por ser así siempre con el desmadre con la bullangue siempre si o no Carlos si carnal la neta como le decía la banda hace rato el Jarocho la neta no se espera no aguanta como le decimos ya miren aquí todavía no es Navidad y ya los Jarochos ya están ya estamos con la bulla si 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 traen la bulla por dentro se desbaratan se siente el ambiente ya muchos ya quieren empezar el cotorreo desde el día 8 hasta el día 25 invita a la gente para que vengan el próximo año para que nos visiten el puerto de Veracruz bandita vengan el próximo año a la ciudad y puerto de Veracruz a Jarochilandia banda vengan jálense al puerto Jarocho aquí se pone chingón el ambiente bandita jálense no se que esperan no pero si bandita los invitamos al puerto de Veracruz la neta siempre lo he dicho yo estoy orgulloso de mi puerto y la neta para mi es el más alegre es el más chingón es el más perdón con la palabra pero es el más verga de todo la neta me gusta presumirlo con ganas me gusta presumirlo con orgullo porque es el puerto es el puerto de Veracruz la neta fíjate carnal que desde la otra vez desde la otra vez este un camarada que te conoce me habló y me dice traigo escrito desde hace tiempo traigo escrito aquí desde hace tiempo traigo y la traí aquí porque ahorita la saqué de la cartera se ve como que recién la hicieron a la madre no 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 neta dice de parte de Carlos Alexander Hernández Sánchez para su abuelita Ernestina Sosa Alfaro y su jefita Karina Sánchez Sosa que es su mamá un saludo de partes de Carlos ahí está ahí está carnal ahí está el saludo para tu familia para tu abuelita para tu jefita ahí está sigan apoyando bueno pues sí como les decimos estos son los adornos que hay en el puerto de Veracruz aquí usted puede venir se puede tomar una foto no le van a cobrar absolutamente nada lo puede disfrutar aquí atracito como ustedes pueden ver no tarden en empezar el danzón a la madre el danzón papi y eso que nada más fueron la pura cadera el puro cadereo banda y eso porque todavía no puedo caderear muy bien banda pero va a empezar ahorita aquí el danzón aquí atrás de nosotros bandita esperemos le vamos a traer unas partes a ustedes porque no podemos subirlo todo pero vamos a traer unas partecitas a ustedes porque nos lo han pedido de que oye que vea el puerto que mira que el danzón que para allá que para acá que los jueves los viernes los sábados los domingos bueno ya estamos aquí ¿qué? no tarda y no tarda y empieza el jeringo ya ya bandita ahorita va a empezar y va a empezar el bullicio del danzón porque ya sabe bandita aquí en Veracruz somos danzoneros papi ah no es la cantifla ese pero bueno bandita la neta ya la gente ya se está sentando ya se está arreglando ya como ven aquí atrás pasaron los músicos ya se está poniendo todo y yo me imagino que todos los que están alrededor son parejas sí sí son parejas son parejitas de puros de puros señores mayores no no ya señores mayores banda pero que traen el ritmo el corazón el danzón le corre por las venas bandita extraña el flow somos danceros de coraza banda como le decimos la neta mire en Veracruz se diferencian por eso porque es alegre porque es jascarandoso así caliente sí 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 todas estas personas que ustedes ven aquí atrasito bandita de nosotros ya son personas adultas ya son personas mayores ya tienen más de 60 años y la neta ahorita se la van a rifar bailando como unas 2-3 horas ahí y por años por años canal por años bailan aquí por años se han cambiado en diferentes lugares los danzoneros pero siempre ha sido en esta área del centro de Veracruz siempre el danzón no se ha dejado siempre excepto cuando fue lo de la pandemia excepto ese tiempo que todo mundo pues lógico está pero sí carnal sí sí la banda es siempre días los días que son de danzón banda aquí están los danzoneros jueves viernes y sábado creo ¿no? y domingo creo algo así creo que esos 4 días creo que esos 4 días la neta aquí la banda se pone bueno no la banda ya los adultos también son banda también son banda también le picas el culeco 60 guaditos pero le picas el culeco no pero sí la neta esperemos puedan disfrutarlo esperemos puedan gozarlo esperemos nos puedan visitar para el próximo año se puedan llevar o sea ahora sí que la neta un poco de aquí de lo que es el puerto de Veracruz que puedan disfrutarlo con todos nosotros y que por ahora sí que se la pasen bien chingón ¿no? sí 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 bandita y no es la joroba lo que pasa es que traigo mi maleta banda estoy diciendo que vengo de la chamba así es carnal no no pues cálese bandita no sé qué esperan para el teje maneje bueno entonces vamos a esperar bandita vamos a esperar a que comiencen a los danzoneros vamos a esperar un ratito más así que ya se las hagan bendiciones espiro para adelante y nunca para atrás ánimo con la secretaría del ayuntamiento y la dirección de cultura y recreación presenta como cada jueves a la banda municipal de música del H ayuntamiento de Veracruz bajo la dirección del maestro Max Gutiérrez la banda de la banda la banda de la banda el y la banda Gracias. 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 Bueno vamos a colocar las maneras para nuestro compañero agus que está Le damos un aplauso y ahorita empezamos con el violente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!